...entendidos en la carrera, lo cierto es que Alondra Michel viene a ganar muy fácil, se dio la partida en la segunda carrera del programa, bastante pareja la salida mamma negra por la parte de afuera, trata de dominar la carrera Angelique, busca por el centro con Atenea, Atenea es la que está segunda hora, mientras que Angelique corre en el tercero, la gran camucha corre en el cuarto, mientras que Acacia se acomoda bien para el quinto, queda en el penúltimo, dale gol y la llegó Alondra Michel, quedó en el último aproximadamente a seis cuerpos, en plena recta opuesta, dominando mamma negra, mamma negra en la delantera, Atenea corre en el segundo puesto, mientras que por la parte de afuera Acacia corre en el tercero, la gran camucha corre en el cuarto, en el quinto Angelique, en el sexto dale gol, continúa la llegó Alondra Michel en el último aproximadamente a ocho cuerpos, en el poste de los mil metros aproximadamente, mamma negra siempre en punta, la presión de Atenea por la parte de afuera y Acacia que corre en el tercero, dale gol, es una de las que mejor avanza, ahora por la parte exterior pasa el segundo y carga contra mamma negra, dale gol, se vino a la delantera, aunque viene una línea un tanto abierta, veremos en la curva, está dominándoles la competencia, dale gol, a la gran camucha trata de avanzar por la parte interior, Alondra Michel viene para el penúltimo, cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, dale gol, dominando la cadera, ahora surge Acacia por la parte central contra dale gol, dale gol y la gran camucha viene en la balanda, pero domina dale gol, cuando faltan 50 metros para la llegada, les gana dale gol, la segunda carrera del programa, Acacia para el segundo, ganó la número uno, dale gol la segunda, en el segundo llegó Acacia, en el tercero mamma negra, en el cuarto la gran camucha, en el quinto Atenea, en el sexto Alondra Michel, y el último para Angelique, así amigos, el primero y el último en esta segunda carrera del programa, con victoria para la yegua, dale gol, logró sostener la carga fuerte de Acacia en los tramos decisivos, venegra exhibió velocidad, si señor, exhibió velocidad,